Hola, 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 buenos días, buenos días, buenas noches, ¿sabes tú? Hola, ¿tú estás bien? Vamos, yo voy, para Marroca, ¿dónde estás? Bueno, no hay, bueno, vamos, yo voy, para Marroca, patala, no hay, en la patio, ¿sabes tú? Vale, para, yo amo, lucha, para, vamos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 con mucho tiempo a cantores empaqueo además es que la segunda con mucho tiempo bueno no hay no hay no hay empaqueo de tiempo vale otra vez otra vez vale otro otro donde está a ver donde está el tiempo vale para 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 donde está bueno 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 vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno día! ¡Bueno, tata! ¡Buenos días! Adiós, 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 oh también, oh también, oh también, oh también, adiós.